¿Qué es loco peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos porque hay un mantenimiento en la versión japonesa Y es el mantenimiento previo al aniversario ¿Vale? Es el cambio de versión antes del aniversario Y los que lleváis un tiempo ya sabéis que quiere decir esto, ¿vale? Los que no lleváis un tiempo jugando al juego, os lo explico gente Esto lo que quiere decir es que posiblemente mañana No posiblemente, muy posiblemente mañana Tengamos las primeras filtraciones de la nueva mecánica del aniversario Así que vamos a hablar un poquito de todo esto Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Para aquellos que queréis la info de cuando empieza este mantenimiento Comienza a las 8 de la mañana en Japón, ¿vale? Que eso traducido a el horario europeo, chavales Sería a las 12 de la noche, ¿vale? A las 12 de la noche de hoy, es decir, dentro de unas cuantas horas Vamos a tener este mantenimiento Y el mantenimiento dura desde las 8 hasta las 17 Es decir, dura un total de 9 horas Por lo tanto, a las 9 de la mañana es cuando se acabará este mantenimiento, ¿vale? Entonces, chavales, las cositas claras aquí, ¿vale? Este mantenimiento nos trae la versión 5.9.0 Que es, sin más, un update de la tienda Vamos a poder vender cositas Vamos a tener más movidas por aquí, ¿vale? Dejadme traducir esto porque esto será más fácil Creo que esto es simplemente para la gente que vaya a ver O que esté en el, en lo de, el, 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 el Anniversary Fan Meeting este Van a tener una, esto nuevo, ¿vale? El, joder, no me va a salir el nombre, tío Un titulillo de estos nuevos Y luego, pues aquí nos dice que, vamos a ver que pone Vale, esto, este título solo y únicamente lo van a recibir la gente que ganó El, el Anniversary Fan Meeting, ¿vale? Y registraron su participación, ¿vale? Los títulos, vale, tal, 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 tal Vale, más cositas podrán, ¿vale? Literalmente no ponen ningún tipo de detalle Pero, obviamente, chavales Este es el último mantenimiento O sea, este es el último cambio de versión, perdón De, eh, de, de este, de este aniversario, ¿vale? El año pasado, chavales, con este mantenimiento Tuvimos que quitaron, por así decirlo El límite de las Leader Skills, ¿vale? Por lo tanto, eso nos dio a entender Que íbamos a tener Leader Skills En plan de que pueden dar crítico, pueden dar esquivar Y al final eso se tradujo A que tuvimos las primeras Leader Skills de 200% Es decir, que da un líder a dos categorías Y luego un extra a una tercera, ¿no? En plan de, eso fue parte De lo que generó el update el año pasado Junto también con el tema de las intros, ¿vale? Entonces, pues este año, chavales Hay obviamente muchas expectativas Porque este año estamos bastante perdidos ¿Vale? Este año estamos en plan de, ¿qué va a pasar? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Eh, pues entonces, chavales Aquí vamos a hablar un poquito De, pues eso, ¿no? De, de, de ¿Qué esperáis vosotros, no? Sobre todo quiero que me pongáis vosotros En los comentarios ¿Qué mecánica creéis que va a ocurrir? Y vamos a tener este año, ¿vale? Otra de las cositas que comenta por aquí Mi, mi pana, mi pana Erdokan Y mi pana Luka Dokan, ¿vale? Es que en los siguientes días Vamos a tener Chichamba, no Lo siguiente, ¿vale? La 5.9.0 update Que llega mañana Insisto, a partir de las 12 de la noche Comienza el mantenimiento Hasta las 9 de la mañana ¿Ok? Y las, eh, los leaks de la V-Jamp ¿Vale? Recuerden que mañana ya es día 16 Eh, yo casi siempre me espero Los leaks de la V-Jamp A partir del 14-15 Por lo tanto, estamos en esa fecha ¿Vale? Y luego también, además, gente Eh, pues esto que comenta Por aquí, por aquí El pana, el pana, el pana, ¿no? El pana Luka Dokan, ¿no? Eh, el fanmeeting Que es el día 21 Que es el, que esto ya tenemos Literalmente el link, ¿vale? Es esto de aquí Comienza el día 21 A las 9 de la mañana ¿Vale? Y luego también tenemos El countdown celebration Que comienza exactamente El mismo día que este vídeo de aquí ¿Vale? Entonces esto es una completa Y absoluta locura, ¿vale? A ver, ¿qué ha pasado con el móvil? Ahí lo tenemos Entonces, chavales Eh, vamos a hablar Un poco de la mecánica De este aniversario ¿Vale? En plan de qué mecánicas Podrían llegar a poner Porque al final Esto es, eh Bueno, pues un poquito Un poquito Un poquito aleatorio, ¿no? Yo sé que mucha gente Con todo el tema de la Kenkidama Está pensando Una destransformación Vale, ok Lo compro Pero para una destransformación Es decir, para que el personaje Se destranforme Tiene que primero transformarse Estaríamos hablando De que la mecánica No sería una destransformación Sino que sería como una especie De doble Active Skills Con diferentes condiciones Cosa que ya existe ¿Vale? Por ejemplo Los Super Saiyan God Y los Super Saiyan 4 Cuando hacen la primera Active Skill Que es la transformación Dependiendo de la vida del enemigo Pueden tirar otra Por lo tanto No tendría mucha Bajo mi punto de vista, eh No tendría Mucha chicha Esa nueva mecánica A mí me encantaría, eh Me encantaría que Ya sabéis como el vídeo Que os he subido antes Que el Goku Super Saiyan 3 Tuviese una Active Skill Para transformarse en Goku base Y ahí pues tirar esa Kenkidama Tal, no sé qué, no sé cuánto Y luego poderte volver a transformar Porque al final La pelea La pelea final De Goku Super Saiyan 3 Contra Kid Buu Es muy así, ¿no? En plan Se transforma Se destransforma Se vuelve a transformar Pilla un poquito de tiempo Para transformarse otra vez Volverse a pegar Tal, no sé qué, no sé cuánto Y la pelea final Contra Omega Shenron También es muy del rollo, ¿no? En plan de Goku Super Saiyan 4 Se transforma Eh... Lo dejan ciego Eh... Le dan el poder Eh... Se vuelve a transformar Eh... Se destransforma Se vuelve a transformar Para fusionarse No le da tiempo En plan Pasan varias cosas, ¿no? Esa es un poquito también Podría llegar a ser una de esas mecánicas Pero, ¿qué pasa? Eh... Yo personalmente no sé Si lo acabo de ver, ¿vale? En plan de la mecánica Por así decirlo Aparte de ser esta doble active skill Eh... Podría llegar a ser Pues ese... Ese cambio de pasiva constante, ¿no? En plan de que un personaje Eh... Puedas estarlo intercambiando Constantemente Cumpliendo las diferentes Eh... Cumpliendo todas las diferentes Eh... Características Y lo que te pida el personaje Pero en plan de que tú, por ejemplo Tengas un personaje Goku Super Saiyan 3 Lo ponemos de ejemplo ¿Vale? Pasan tres turnos Puedes tirar la active skill Que lo que hace es Pues, eh... Tirar la Genki Dama Y te quedas en Goku Super Saiyan Por poner un ejemplo Cambia la pasiva entera Cambia los links Y luego que además Pasen otros tres turnos Y puedas volverte a transformar En Super Saiyan 3 ¿No? En plan de que tires Un par de ataques Tal, que te transformes Y tal ¿No? En plan de Estaría bien Como tal A mi no me desagrada Eh... No me va a salir el nombre De lo que sería El Fighters Me gustaría mucho Que introdujesen eso La verdad Que sería pues literalmente Este Dock and Finish ¿Vale? Este Dock and Finish Que está muy, 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 muy guapo ¿Vale? Eh... Que mira, aquí le pusieron Literalmente La movida ¿No? Y la movida es Tú haces esta active skill Haces esta active skill Eh... No matas Por lo tanto No sale absolutamente nada O sea Ya sabéis que esto es El Ultra Super Ataque Del Gogeta Super Saiyan Blue ¿Vale? Literalmente esto sería tal Y en el caso de matar Con esto ¿Vale? Si no matas No pasa absolutamente nada Pero en el caso De matar Pues que obviamente Saliese Eh... Pues todo lo que esperamos ¿No? En plan de que Hacemos todo el ataque Tal No sé qué No sé cuánto Y aquí Comenzaría Por así decirlo Ese Dramatic Finish Legendary Finish Llamarlo como queráis ¿Vale? Estaría muy guapo La verdad Estaría muy guapo Yo creo que al final Eh... Los complementos visuales Por mucho que no sea una mecánica Pero simplemente Por la satisfacción Que nos podría llegar a dar Este tipo Este tipo de movidas Estaría muy guapo ¿No? Y además aquí se curraron El tema de ponerle Eh... Un simbolito ¿No? Cuando aparece Esto yo creo que sería Una mecánica Bastante guapa O sea Al final yo creo que Este juego Chavales Eh... Especialmente El Dokkan ¿Vale? Eh... Los avances Visuales Satisfacen Muchísimo más A la gente Que no Una mecánica In-game ¿No? Una mecánica En plan de Wow Este personaje Puede hacer esto Esto estaría muy Muy guapo Así permitiría Al Goku Super Saiyan 3 No ser un personaje Transformable ¿Vale? En plan Han puesto este Dokkan Finish Estaría guapo Estaría guapo Alguna movidita así Al final Es como una extensión Del K.O. Screen ¿No? Como tal Es una extensión Del K.O. Screen O sea que También Como mecánica En plan de Wow Que guapo Sería algo que Sin más ¿No? Porque al final Es un K.O. Screen Que ya tenemos varios En plan de Que ya hay personajes Que solo y únicamente Aparece una animación Cuando hacemos el K.O. ¿No? Entonces Es un Es una movida ¿No gente? Es una movida Es una Es una movida Absolutamente todo Bajo mi punto de vista De que No sabemos bien bien ¿No? Por donde van a tirar Este año El año pasado La leader skill De 200% Fue algo Yo creo que Bastante masivo La verdad Ha permitido El juego Avanzar El team building Ahora es mucho Más divertido Dentro de Lo divertido Que pueda llegar A ser el Dokkan El año pasado Creo que no me acuerdo Que fue lo que Tuvimos para el Sexto aniversario ¿Qué fue lo que Tuvimos para el Sexto aniversario? Ah El revivir Eso fue Eso fue masivo La verdad Se cambió Fue masivo Luego para El quinto Aniversario No recuerdo Bien 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 El quinto aniversario Fueron las active skills No verdad Ya teníamos de antes No Las active skills Fueron el cuarto aniversario En el quinto aniversario No me acuerdo Que nos pusieron No me acuerdo Que nos pusieron Pero seguramente Chavales Nos vayan A literalmente Eh Nos vayan A sorprender Así que Sin mas gente Estoy perdidísimo Estoy literalmente Perdidísimo Así que No se Que pondríais vosotros Chavales Espero esos chavales Que os haya gustado El videito Dejad ahí un pedazo Delecto flama Y nos vemos En la siguiente Chao chao Bye